Olimpico en esqueletón recurre a la hipnosis para vencer el miedo. Ahí está, es esto que se tira por ahí. Salió volando en la primera curva, pero estaba súper tranquilo. ¡No pasa nada! Lo hace por el miedo que da lanzarse por ese tubo de hielo. Pero claro, el problema es si se pasa con el tratamiento y se le quita el miedo a más cosas. ¿Qué está este tío? Por la M30 a 180 en dirección contraria. Hablando por el móvil con Ortega Cano. ¡Tienes que probarlo, dejan de fumar, seguro! ¡Esto es la orcia! ¡Tira, tira, tira! El tío recurrió a un mentalista, ojo a esto. Y claro, mezclar magia y deporte. Es una idea de puta madre. Imagino a Luis Piedraíte entrenando al Madrid. ¿Os imagináis? En el vestuario. Mirad, chicos, ¿veis que no tengo nada en las manos, eh? A ver, Isco, miren tu bolsillo a ver si tienes algo. Isco, pues tengo algo. ¿Y qué pone? No convocado. ¡Tachán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!